...un producto ecológico es un producto que ha sido producido, cultivado bajo la práctica de agricultura ecológica... ...y yo que conlleva, o sea que es un producto que ha sido producido sin abonos químicos... ...y tampoco ya ningún pesticida de origen ya sin teriz. Hay dos razones que están claras, en primer lugar por respeto al medio ambiente... ...y en segundo lugar ya por salud, es decir, es un producto totalmente natural... ...es un producto que no lleva ningún tipo de residuo químico, vale, entonces no va a afectar al medio ambiente... ...vamos a estar cuidando de nuestro planeta, que hoy desgraciadamente lo necesita cada día más... ...y también de nuestra salud. Estas acciones me parecen positivas, es decir, dar a conocer al consumidor lo que es el producto ecológico... ...es totalmente positivo, es algo que el consumidor necesita. Si el consumo en España hasta ahora de este tipo de productos no ha emergido, no ha crecido... ...ha sido por una falta de cultura, es decir, por la falta de conocimiento del consumidor. Trabajo con Eroski es fácil, es sencillo y la verdad que la relación es una buena relación... ...como tiene que ser entre productor y distribución.